En el video anterior hablábamos del funnel de los negocios digitales y como el funnel de los negocios digitales ya no es solamente esta partecita del triangulito para abajo de marketing sino que en realidad es un reloj de arena donde se trabaja el marketing y las ventas y unir las dos cosas es lo que realmente va a poder generar que tu negocio crezca, se desarrolle, escale, se mantenga y que realmente se convierta en una fuente de ingresos hoy en día Como continuación de ese video que si no lo has visto te lo dejo en la partecita de arriba o también en la parte de abajo en la descripción veas la primera parte de esta serie de dos videos en donde voy a hablar de los negocios digitales y qué es lo que tienes que tener en consideración para que este negocio digital florezca y se desarrolle Hoy vamos a hablar de los departamentos que debe de tener tu negocio digital y ojo no importa si tú eres un solo entrepreneur, un emprendedor solitario que maneja hoy en día todo su negocio o si tienes un equipo pequeñito o mediano tienes que tener dividido estos departamentos y esto es súper importante porque a veces cuando somos solos decimos ah sí pero soy solo yo, no importa, tienes que tener un orden y un departamento y saber que eso existe, que están los diferentes departamentos que vas a tener que equilibrar para que tu negocio digital hoy en día funcione, entonces te lo voy a explicar ahora en la pantalla Este era el embudo que habíamos visto en el video anterior donde hablábamos del marketing y las ventas y cómo aumentar las ventas y desarrollar el negocio y en este video hablábamos de muchos temas, que tráfico, que funnels, que contenidos, entonces hay que tener departamentos divididos para saber cosas tan simples como por ejemplo en contenidos, cuánto estás gastando en plataformas que te ayudan a la elaboración de contenidos, cuánto estás gastando o invirtiendo en tema de anuncios o cuánto estás gastando en temas de operaciones, en temas financieros, ya lo vamos a ir hablando, es importante que lo tengas dividido entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Vamos a hablar de los departamentos, primero vamos a tener un departamento de marketing por decirlo de alguna manera que es una parte, ya sabes, una parte del embudo, no es el único, es una parte del embudo, una parte muy importante porque nos genera la visibilidad y todo lo que tú quieras y vamos en este departamento de marketing, vamos a trabajar la parte de los contenidos, voy a poner acá azul vamos a hablar de los contenidos, una persona o tú mismo tema de contenidos, otra persona o tú mismo tema que maneje el tema de los anuncios tres, una persona o tú mismo que maneje el tema de los funnel y la web, una persona o tú mismo que maneje el tema del copywriting y adicional aquí le pondría una persona o tú mismo colaboraciones, que trabaje el tema de las colaboraciones esto se va a llamar departamento de marketing, entonces tu negocio online tú vas a tener estos puntos, estos puntos sumamente importantes ahora, también debes tener un departamento de ventas que puede ser tú mismo, puedes colaborar con otras personas puedes tener, qué sé yo, un closer de ventas o closer de venta o puedes tener asistentes virtuales y ahí es donde comienza a crecer tu equipo que a mí me gusta mucho comenzar por aquí, entonces en la parte de ventas vas a tener el departamento que se encargue netamente de las ventas es decir, todo el proceso de venta, qué sé yo, el botón de pagos, formas de pago, plataformas de pago, eso es tu proceso de venta luego también vas a tener el tema del servicio al cliente, ayuda al cliente, soporta al cliente, contestar al cliente, a los prospectos de clientes gente que te escribe, eso se llama servicio al cliente, vas a tener también que tener un equipo de soporte, implementación o un departamento donde tú estés al pendiente de, por ejemplo, si vendes un curso online que puede ser que alguien tiene problemas para entrar a tu curso online, que alguien lo ayude o que tiene alguna duda o que no puede, qué sé yo, cosas básicas que probablemente ni siquiera tienen nada que ver con lo que tú le estás enseñando, sino como problemas que pueden haber de las plataformas en general entonces esto se llama un departamento de soporte e implementación y luego también vas a tener un departamento en la parte de ventas de comunidad y alianzas en el vídeo anterior yo te hablaba de que es importante para que tu embudo crezca que tengas referidos es decir, hacer planes de, ¿sabes qué? un plan de referidos, cómo vamos a trabajar con los referidos qué beneficios les vamos a dar, entonces hay que trabajar ese punto como comunidad esa parte yo le llamo comunidad o alianzas con nuestros propios clientes y esto lo llamo en venta, ojo, paréntesis aquí, te estoy hablando de una estructura general hay diferentes tipos, si eres solo un consultor, bueno, debes tener otras cosas como que con más fuerza si eres solo producto en línea, otras cosas, producto en línea tipo cursos, si eres por ejemplo producto en línea tipo plantillas descargables, otras cosas, pero este vídeo es como que quiero contar el big picture para que tú entiendas todo lo que debería tener ese negocio luego tenemos la parte administrativa que esta sí es la muy venida menos que es con quién vamos a hacer equipo, normalmente esta sí no la hacemos nosotros porque nosotros somos creadores, somos educadores, somos consultores o salvo que tú seas consultor en finanzas, ok, no la manejarías tú pero en la mayor parte de las, de las, de la mayor parte de los momentos esto es algo que delegas, entonces, ¿cuál sería esta parte administrativa? todo lo que tiene que ver legal, constitución con tu compañía, actualizaciones, etcétera todo lo que tiene que ver con la parte financiera, balances, llevar las cuentas puede ser que le hagas tú mismo esta parte, la parte financiera, tal vez tú eres como yo un perfil súper ordenado y tienes como que todo, el balance, lo que va ingresando y saliendo día a día, ok, si lo haces tú, chévere, si no tendrás que contratarlo también está la parte contable y tributaria, que es la persona que ya todo esto que tú tienes en orden lo hace tus impuestos, lleva tu contabilidad, firma los balances entonces toda esta parte es la parte administrativa de los negocios que si tú quieres que tu negocio online funcione, vas a tener que tenerla puede ser in-house o delegada, pero lo vas a tener que hacer porque es importantísimo que si quieres desarrollarte como un negocio y pensar con mentalidad ya de empresa vas a tener que tener este departamento, te guste o no te guste hacerlo y llevar las cosas en orden otro departamento sería el de desarrollo aquí ese es el departamento preferido de los emprendedores es el departamento de desarrollo o de operaciones que es básicamente el departamento de creación de producto ese es el departamento donde está ideando cosas y qué vamos a hacer, y cuál es el siguiente producto digital y cuál es la siguiente plantilla, y cuál es la siguiente membresía y cuál es el siguiente programa y cuál es el siguiente mastermind que ahora están de moda o sea, ese es el departamento de ideación pero quiero que veas, y es muy importante que esto es uno de todos los departamentos no es el único departamento no te vas a poder volver, no creas mejor que porque estás creando nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas tu negocio va a prosperar no necesariamente, hay muchos negocios que tienen uno, dos, tres productos y esto le están dando vueltas y esto le están dando vueltas y le están dando vueltas y facturan miles y miles y miles de dólares o sea, no es crear muchos productos porque como que si creamos tanto no nos especializamos y eso en lugar de generar confianza podría traer desconfianza porque podría ser que nosotros somos como una máquina como de imprimir o sea, quieres toma, quieres toma, quieres toma y no necesariamente o tú lo puedes llegar a hacer si esto es lo que tú quieres pero es como, solo para que veas es como que tú escojas en un restaurante comida rápida que hace cosas y entrega rápido, entrega rápido o eres un restaurante de comida más gourmet y por eso vas a cobrar más caro obviamente no tendrás tantos clientes de más forma masiva pero te convertirás en algo más délito esto es cuestión tuya ahí te lo dejo ¿ok? dentro de esto y enfocado en la creación de producto es también que aquí va a estar el departamento de Customer Experience ¿ok? que es ese que yo te contaba en el video anterior en el que te decía que está pendiente de los detalles ¿no? de los productos que ya existe toda esta experiencia del usuario cómo va, que los detalles, que todo esté bien que el cliente siempre esté feliz esto es Customer Experience y otro que yo le he puesto acá y lo he puesto acá de soporte delivery que es como más específico ¿ok? es como garantizar que el delivery y la entrega de tu producto esté bien hecha ¿y por qué lo puse fuera? podría estar en la parte de ventas también o podría estar afuera normalmente pasa que en el tema de las personas que hacemos negocios digitales el delivery no es algo que nosotros normalmente hacemos por ejemplo si tú tienes, qué sé yo un producto digital la plataforma de delivery que yo te recomendaría que trabajes es Callabi en la parte de abajo te dejo el enlace de Callabi que es el lugar perfecto para poder tú desarrollar cursos digitales consultorías y todo el modelo de negocio online de educación te dejo ahí abajo un link de 30 días gratis para que lo pruebes entonces ese proceso de delivery es de Callabi entonces hay cosas que tú no las controlas entonces tu trabajo es trabajar con una empresa como Callabi que te garantiza que ese proceso de delivery va a estar bien y el usuario se va a llevar una buena impresión entonces yo por eso lo pongo aparte porque normalmente en negocios digitales ese delivery es de una plataforma ojo también podrías hacer tú ese proceso de delivery para ciertos tipos de productos digitales o si tú mismo haces tu escuela en WordPress como lo quieras manejar pero es importantísimo que lo tengas ahí con un punto de cómo entregas tu producto y la experiencia del usuario cuando ya te ha comprado el producto que sea buena y que se lleve un buen delivery todo esto todas estas áreas que pueden ser cuatro o cinco dependiendo de dónde pones el soporte están equilibradas ¿ok? están equilibradas en algo en los negocios si eres un solo entrepreneur va a ser en tu mindset en tu mentalidad en tu forma de trabajar en tu mentalidad de ya si te ves esto como un negocio de estar como que abierto al tema de poder manejar esto como un negocio y no porque ay que no me gustan las finanzas no las voy a manejar no o porque las cosas no me salieron bien me frustro y no lo hago o sea esto es sumamente importante y porque creen que hay muchas empresas que están trabajando y personas consultores coaches en el tema de la mentalidad porque tu negocio cuando eres solo entrepreneur se tambalea en tu mentalidad si tu mentalidad no está bien si tú no estás bien de acá de tus pensamientos tus emociones este negocio va a caer sobre todo si eres un solo entrepreneur o eres un emprendedor con un grupo pequeño de personas colaboradores outsourcing va la mentalidad va a ser muy muy importante que tengas que manejar tal vez no será un departamento pero si es un punto importante de tu negocio o tal vez no lo sé que vas a tener que manejar hoy en día que es el tema de la mentalidad que tú estés bien para que tu negocio esté bien y si ya no eres un solo entrepreneur o un emprendedor con gente outsourcing sino que tal vez ya tu negocio creció y ya eres como que una pequeña agencia y ya ahora si tienen como que un lugar físico y aquí estamos dos o tres personas o cuatro personas trabajando ya no solamente va a ser mentalidad sino que va a ser mentalidad y va a ser cultura ¿ok? ¿qué es la cultura? es como las personas que trabajan dentro de tu equipo se alinean a una forma no solamente al objetivo sino al objetivo y cómo vamos a llevar ese viaje hacia ese objetivo como equipo entonces te he dejado ahí claro súper claro estos dos videos de negocios digitales valen oro de las cosas que tienes que entender primero desde la parte de las ventas la ejecución el marketing cómo lo vamos a trabajar y cómo funciona el nuevo modelo de un reloj de arena que es el que yo he utilizado y luego el segundo es cuáles van a ser esos departamentos que vas a manejar aunque seas tú solo que deben estar aunque sean carpetas separadas para que tú tengas como ¿qué voy a hacer de esto? que voy a hacer de esto y el otro solo con un equipo pequeño los diferentes departamentos y cómo esto se va a equilibrar en tu mindset y en tu mindset y tu cultura si te gustaría aprender a desarrollar ese tipo de negocios digitales donde tú puedas desarrollar algo que quede en el tiempo o sea que sea sustentable y sustentable significa también poder estar listo para el cambio porque una de las cosas más que llama mucho la atención de los negocios digitales es que tú tienes que ser muy muy rápido para ajustarte al cambio porque no hay ningún modelo de negocio como fijo y exitoso sino que siempre esto va a cambiar entonces si tú quieres aprender a desarrollar esos negocios digitales en la parte de abajo te voy a dejar Bosmon que es específicamente un formato grupal para mujeres que desean trabajar en negocio digital ya sea vendiendo cursos programas o consultorías dentro de ese programa te enseño las tres maneras de poder generar dinero ahora si no eres mujer y eres hombre y quieres hacerlo pues bueno en la parte de abajo también te voy a dejar un enlace para que te contactes con nosotros y puedas agendar una cita y poder evaluar si hay algún formato de servicio tal vez ya más one to one que puedas trabajar conmigo no lo sé pero lo que sí quiero que sepas es que mi misión es apoyar a mujeres que quieran desarrollar su negocio online porque le ven valor acompañar en el proceso de ir creciendo de nuestros hijos y mantenernos bastante cerca y con ese tipo de mujeres trabajo yo y desarrollo cosas como las que te he venido enseñando en estos dos videos te repito si no lo has visto el número uno y te gustó este anda a verlo pero no te vayas dale una manita arriba si suscribirte al canal y dejarme en los comentarios si crees que hay otras cosas que podríamos aportar a este modelo de desarrollo de negocios digitales hoy en día probablemente sí como siempre estoy abierto recuerda que yo digo que mi canal es colaborativo así que todo lo que tú quieras lo dejas aquí con tal de que sea algo que aporte así que leo en todos los comentarios este y el otro video como me gusta decir a mí nos vemos hasta el siguiente video bye bye